Durante el ensayo previo lo que será el séptimo concierto del 90's Pop Tour, Ari Boroboy, integrante de OV7, confirmó que Magneto y Mercurio formarán parte de este concepto. Las agrupaciones musicales aseguraron que el público disfrutará de un concepto nuevo. Sobre el tercer disco que saldrá a la venta del concepto 90's Pop Tour, comentaron que cambió un 80% y ya incluye los temas de Mercurio y Magneto. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex.